Música Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, 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 a ver, atrévete Provócame, acércate, provócame, aquí, de piel a piel Provócame, 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 sin más Conquístame, provócame, enfréntate, provócame Y conquista mi amor Y esto es Vallarta Show Provócame, mamita Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete Provócame, provócame, acércate, provócame, aquí, de piel a piel Provócame, 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 sin más Conquístame, provócame, a mí, enfréntate, provócame Y conquista mi amor A mí, enfréntate, provócame, a mí, enfréntate, provócame